Pues ya lo han visto amigos, a Pedro Sánchez ha hecho el fichaje del siglo 28 millones por un programa el de señor Broncano que no tiene ni 17.000 personas de audiencia en Movistar. Y como dice el vídeo, ¿qué se podría hacer con esos 28 millones de euros? Se podría hacer tal cantidad de cosas, amigos, que en estos instantes que no hay dinero, por ejemplo, para luchar contra la droga porque no hay lanchas, porque no hay equipamiento, Sánchez lo podría equipar ahí. Sin embargo, el capricho de Sánchez es acabar con el hormiguero. El hormiguero, que es un programa crítico con el sanchismo, tiene que desaparecer de antena. Y para eso es capaz, es capaz de coger del dinero de todos ustedes y dar una millonada para que un señor, sin fuste ni muste, directamente fiche por la radio y televisión española. Por cierto, hay que pensar ya en privatizar la radio y televisión española y que deje ser usada por los políticos de turno a su capricho. Que nos cuesta mucho dinero, más de 500 millones todos los años y ojo, que ya son más de 6.000 millones de deuda lo que tiene el ente público. Y mientras tanto, hoy, ¿qué es lo que ha pasado, amigos? Atención, el Parlamento Europeo que se saca de la manga una proposición de las izquierdas, izquierdas, socialdemócratas, liberales, etc. Y dicen que el aborto es un derecho fundamental. Oiga, estos del Parlamento Europeo son unos salvajes, son unos caníbales. Parece que volvemos a la edad de los aztecas que se comían los unos a los otros. ¿Qué es esto de que el Parlamento directamente legisle o vote sobre derechos inherentes al ser humano? Derechos naturales, como es el derecho a la vida o a la propiedad. O a la libertad, perdón. El Parlamento Europeo no puede legislar sobre el derecho a la vida. El Parlamento Europeo no puede decir que el aborto es un derecho fundamental. Porque el aborto, amigos, significa la muerte, la prohibición de vivir de un ser humano. Lo que hemos visto hoy es una aberración sin precedentes. Primero, derecho a matar a un inocente, dice el Parlamento Europeo. Lo siguiente, ¿qué será? Pues la eutanasia. Cuando compramos 80 años, como somos muchos, pues a los 80 años tenemos que morir por el bien de la sociedad. Porque nuestros derechos inherentes, como es el derecho a la vida, ya han sido directamente esmachacados por el Parlamento Europeo. Por cierto, una Unión Europea que nace de los principios cristianos. De hecho, la bandera de la Unión Europea está basada en la Inmaculada Concepción. Pero el globalismo, las castas que gobiernan el mundo, en vez de ver lo que decide la gente, si decide o no decide que esta aberración sigue adelante, directamente compra a parlamentarios y aprueba en resoluciones como la de hoy. Que el aborto es un derecho fundamental. O sea, matar a un ser indefenso, a partir de hoy, para determinados políticos europeos, es un derecho fundamental. ¿Qué les parece a ustedes? Pues amigos, yo les hago aquí una propuesta a todos ustedes. A esas élites políticas, a ese globalismo, a ese eje del mal, a esos que gobiernan sin la voluntad de los ciudadanos. A esos, le digo, ¿por qué no hacen ustedes un referéndum entre todos los europeos? A ver si sale que el aborto es un derecho fundamental. Pues seguramente que no saldría, amigos. Seguramente que no, por eso le merece la pena comprar políticos para hacer estas propuestas y hacer estas aprobaciones. Por cierto, que van en contra del derecho de la Unión. Y hoy, mientras tanto, seguimos con la comisión, con esa comisión en el Senado y en el Congreso. Esto parece un poco triste, ¿no? O sea, que el Partido Popular no lleve ni a Begoña, ni no lleve ni a Pedro Sánchez, y el Partido Socialista lleve a Ayuso, parece que es que desde el Partido Popular quieren curtir a Ayuso. A palos ya dijo el otro día Ayuso, que estaba muy enfadada con Fijo, que no vaya Sánchez o Begoña, o que no actúen contra ellos ya jurídicamente y penalmente. Pero la señora Ayuso tiene que aguantar todos los improporios mientras el Partido Popular va con paños, con paños mojados a ver si no molesta a Sánchez, a ver si no le pisamos callos. Oiga, que estamos ante un golpe de Estado, que estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, que estamos ante un posible caso de corrupción que afecta a la mujer del presidente del gobierno. Déjese usted, señor Fijo, de paños calientes y directamente póngase a actuar, que nos estamos jugando el país, que cada día somos más pobres y este tipo va hacia una dictadura bolivariana. Vamos a escuchar hoy a señora Ayuso, que ha estado en la Asamblea de Madrid, pues haciendo como siempre, dejando en evidencia a los amigos socialistas. Somos los que estamos trabajando siempre con nuestros funcionarios, con nuestros inspectores y con nuestros servicios públicos al servicio de los demás. Pese a la situación tan penosa que está sufriendo España por culpa de su partido, vaya papelón el suyo, el único senador socialista de Madrid que había en el Senado el lunes y cómo con el pinganillo tenía que mirar para otro lado mientras venían aquí los independentistas catalanes a decirnos que nos iban a robar el dinero a los madrileños y usted mirando para otro lado. Vaya papelón el suyo en lugar de defender los intereses de España a través de Madrid aplaudiendo a un señor que nos dice que van a romper España y que van a amnistiar a delincuentes. El brindículo y el esceno, el resultado esceno de lo que están ustedes, su presidente que se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo y busca la guerra en España, mucha paz en Gaza donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aquí para hacerse una foto vestida de balay entre huesos y no se cuenta de que ni siquiera eran los suyos porque están creando dos bandos para enfrentar a los españoles, eso es en lo que está su partido. Mientras se multiplican como los Gremlin en las instituciones, el último ministro de Sanidad, 180.000 eurazos cuando no estuvo ni siete meses al cargo y eso es lo que están haciendo, utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana contra el adversario político, dividiendo, atacando al discrepante, el Got Talent, un 3 esta semana. Pues amigos, qué mejor definición de lo que es el gobierno socialista y qué patético el señor Lobato que venga el señor Aragonés al Senado que diga que nos va a robar, que va a romper España y que se ponga a aplaudir. Pero es que esto es el sanchismo, o sea, ya no hay partido socialista obrero español, había un partido socialista donde había mentes pensantes, mal o bien tenían un sentido de Estado, este tipo no, este tipo no tiene sentido de Estado, de Nación ni nada y ha eliminado a aquel que está en contra dentro del Partido Socialista y ha hecho un partido ad hoc para el sanchismo, ad hoc para su satrapía. Pues hoy amigos, como siempre, tenemos un programa especial y no se pueden perder porque atención, se lo adelantamos, atención el caso Begoña Gómez. Si no han encendido todavía el televisor, enciéndalo. Y si ustedes están sentados, agárrese, porque lo que acaba de salir es de Aurora Boreal. Luego lo veremos con Heitor Vizasola. Atención, Begoña Gómez recibe el dinero antes para hacer la página web y una vez que recibe el dinero, monta la empresa y posteriormente hace la página web. O sea, ustedes cuando presentan un proyecto, primero hacen el proyecto y luego, lógicamente, lo justifican y le pagan. No, 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 con Begoña Gómez va todo al revés. La Complutense le paga el dinero por adelantado para hacer un proyecto. Esto es un escándalo, amigos. Esto es inasumible. La situación de Begoña Gómez es inasumible y la de Pedro Sánchez es inasumible. No hay que andar con paños calientes, ni con esa ambigüedad, ni con esa pasimonia. Hay que echarlos sí o sí.